El fútbol es un deporte de técnica, de estrategia, pero que también requiere de ingenio. Carlos Dantón Sepaquercia tenía pocos meses jugando para el Gimnasia y Esgrima de la Plata, que recibía al Deportivo Huracán. El juego estaba por comenzar. Cuando Carlos, que estaba al centro del campo, vio que el portero del equipo rival se adelantó en su posición para hablar con un defensa. Observando este movimiento, Carlos pidió sigilosamente a uno de sus compañeros que al empezar el juego tocara el balón hacia adelante. El árbitro miró su reloj y dio el silbatazo inicial. Su compañero aventó la pelota un metro hacia adelante. Sin más, Carlos golpeó el balón con la pierna derecha directo al arco. El portero, distraído aún, levantó la vista y vio la pelota venir en el aire. Trató de regresar a su posición, pero fue inútil. El balón entró por la portería en el ángulo derecho. El partido tenía solo cinco segundos de haber comenzado.